Música Amigos pues antes de que vean el video Les voy a explicar como surgió este video La verdad este video no estuvo planeado Este video fue algo inesperado Fue de que estábamos en el parque 87 Fuimos a convivir con la familia y eso Y venía un sobrino mío y traía su bicicleta Nada más que le daba miedo ya regresarse Porque ya se había hecho oscuro Como pueden ver pues ya está oscuro todo Este le dije no pues vamos a subir arriba del techo de la camioneta Y ya veníamos hechos bola Y como no tenemos nada para amarrarla La bicicleta arriba del techo No pues me dio miedo que se fuera a caer Entonces le dije sabe que Yo me la voy a llevar pero me voy a ir agarrado de la camioneta Y así nos vamos a pegar el tiro Y fue de una que me dijeron Hey graba, graba, graba Y ya fue donde les pasé mi teléfono Y por eso salió un poquito adelantado el video Pero quedó chilo, quedó bonito Se van a reír, les va a gustar Acompáñenme Pero me preparan las guantes Nadie agarra y me pongo el volante Mira Amigos, vos pueden beber un merquiza Merquiza en una bicicleta Arreglada, arreglada, modificada La mano Vuela tío, vuela Vuela tío, vuela Vuela tío Vuela tío Oh, está bueno, papá Ay, Dios No, eso es tumba No, eso es más orilladito Más orilladita A ti mero Oh, pues mero amigos Esta bicicleta no se ocupa ni pedalear Vuelve en merquiza Como el mazo de Thor Como el mazo de Thor En mi amigo Ya no vamos a ver nada Ya no se hace nada Paseo físico No, no, no ¿Te gusta nada? ¡También! 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 ¿Qué te parece el gobierno del parque? Para que han vuelto En la subida te veo, en la subida te veo En la subida Aquí veis Aquí veis Aquí veis Aquí veis Tío, vas a dar la vuelta a tu cara ¡Quieta! ¡Dong! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Lo pudieron ver? Fue algo muy arriesgado Pero fue divertido Y salió mejor que nada Pues salió inesperado Fue algo Que de una No, pues no caíamos en el carro Y venía la bicicleta arriba No, pues Es que se venía moviendo Que se cae Que se queda Entonces, ¿sabes qué? No, pues yo me la llevo muy agarrado del carro Sin querer plebada Logramos hacer un video Logramos hacer un video bueno De... De risa De suspenso De diversión Algo bien No se les olvide Suscribirse a mi canal Activar la campanita Y darle like No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide No se les olvide